Mira, ¿qué es lo que está pasando por esa área? Mira, este hijo de la gran puta le vamos a tirar, cabrón Y te vamos a matar donde quiera que esté así, San Lago Con este hijo de la gran puta Dice, querido Dani, o mejor dicho, Ibaniel Saber lo perco que eres, a ti, a tu combo le vamos a meter Cabrón, tiene un triple sin bala, tus soldados vienen del cuartel Boquehamper no sabe el bulero, tu metal lo uso de mantel Le rosca al viejo después que murió, no lo pudiste matar Yo soy mata rusa porque es otro perco y a ti y te vamos a pegar Yo arranco y mando y donde tú cruces la raya te vamos a borrar No se hace envuelve masa que ya no sabe ni dónde estar Te le viraste a Chacorta, tú traicionaste a Coreano Tú se lo mamás a la gente pa' poder meter mano Tú sí que estás bien mala, cabrón, tú eres un descaro Y más te dejo pegado el día que me tenía en tu mano Cabrón, que me vas a tocar canto y huele a la gran puta, cabrón Canto de sangre, no traga leche, es prime bicho Eso es lo que se dice por ahí, que eso es lo que tú eres, cabrón Marabebo y muy indica, estos cabrones que no se emboquen ni se tiran Porque si se tiran y se embocan, nos vamos a desenmascarar, oíte Atentamente el viejo piquete Ibaniel, que agaten tu madre, gran bebicho Que cuando te pillen, te voy a hacer pasar la vergüenza el siglo Ustedes saben quién le habla Ibaniel sufre depresiones, por culpa de su muercita Se lo trabó el chipete, se la cago esta goya, por eso ya no es señorita Se rumorea que a ti te gustan los patos y que la macana te cita Por eso se viste de guardia y el pelo lo tiene rosita Como tú estás fuera de pista y la rey está fuera de pinta Nos jodimos con bestial, digan a Ibaniel por calenta, girón en la lápida Dicen que te apesta el bicho y que no te bañen todo el día Que tú sufres de esquizofrenia y por eso me tienes envidia Canto de cabrón, canto de mamón Me dicen que me tienes una envidia cabrona Canto que te pasas tirándole a las mujeres casadas y a mi mujer Y un día me llamaste que tu mujer te estaba pegando el vuelo Chico, pero bebo, es que yo no quiero en verdad eso Papi, volviendo a llorar por la mujer, no me digas Chico, baby, pero no puedes estar llorando por mujeres No la quiero en mis roles, cabrón, en verdad no me gusta la cabrón No me gusta, ya, papi, me cayó como bomba en verdad Eso es como cuando alguien te explota de que te cayó mal y te cayó mal a fuegote Los cuernos te tienen loco Por la hipocresía, cabrón, porque bastante confianza deposite yo en ella, cabrón, para que sea así Y si te creíste que este iba a acabar, aguántate Mira, habla, bebo, que es lo que está hablando esta gente, papi Quiere que coge el micro y le explote la caja del pecho Oye, atentamente el borracar y lloren, ah Y dile que si bajan por la recta del cementerio, ahí mismo se van a quedar Jajajajaja Ajajaja Mami, papi, cuando te vea te vamos a buscar la cara Donde quiera que te veamos, te vamos a buscar la cara, cabrón ¿Oye usted qué está cabrón? Los 27 activos Los gran puta Lo único que se rumorea es de Ivan y que es un puerca Mere cabrón, eso es un puerca Mami ha corrido todas las gangas, huele a bichos, eso es de puerca Eso es de puerca, locos Se pasa choteando y negando a los panesos de puerco Se pasa tirándole a las mujeres los panesos de puerco Eso, eso es un puerco Y yo escucha y no cojas tanta lucha ¿Cómo es posible que tú tienes cara de brucha? Dí que en prisión con aletro y yo te ducha Te llevas a los patos y lo han dicho muchas Eso le tira todo lo que se mueve Y eso ya lo sabía que eres una sabandía y ni siquiera tú fingías Por eso subestimando a favor lo dejen una escotarrilla Tu hermana la lleva a la villa y te se encuentramo con tu propia chilla Eres cabrón, le estimó a eres poña yo sé Oye, pa' venir a roncarme a mí Tú tienes que volver a nacer Ya lo sabes huele, picho No te vamos a contestar Te vamos a casar y no te vamos a arrepender Hay que contestar Y si no me crees, me aradíselo, bebe Me aradímo a los huevos después reportándose desde la perla Dile a los puercos estos que den la ronca Eres esa tonta que se iban a roncar es pa' que se mosten y se digan Que ya nosotros los estamos esperando Ellos saben a quién ellos les está hablando el terror de ellos El que si se mosten cien veces, cien veces los va a tumbar Y esto va adentro y fuera como ellos quieran cogerlo, hijo de puta Tú sabes quiénes te hablan los que te pusieron en el mapa Y andamos los demente de sol y lujo Y si te pillamos te vamos a prenderte los R en la cara Atentamente a los diablos te lloren ¡Suscríbete al canal!